Otra Valkyria Aquí en Niflheim, no podía ser en otro sitio Aquí en Niflheim, no podía ser en otro sitio Aquí en Niflheim, no podía ser en otro sitio Aquí en Niflheim, no podía ser en otro sitio ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡No te metes muy bien! ¡Libertad! Sí, eres libre ahora ¿Mis hermanas sufrieron el mismo destino? Sí, pero... ¡las salvaremos! Son muy valientes Les deseo suerte Valhalla espera Los dos Ni se percató de mí Si quieren que las salvemos ¿Por qué se resisten tanto? Son oponentes feroces Eso es bueno para ti Sabes, la mayoría de los padres solo quieren que sus hijos duerman toda la noche Ni se percató de mí